Hola, gracias por llamar a su proveedor de internet, Sofí, le atiende, ¿cómo le puedo ayudar? Sí, gracias. Estoy sin internet en este momento. ¿Usted cree que podría ayudarme a solucionar esto? Pues claro que le voy a ayudar. Primero, ingrese a la página www.problemasdeinternet.com Pero joven, le estoy diciendo, no tengo internet. Entonces le recomiendo mandar un correo al servicio al cliente. Muchacha, ¿cómo hago eso si no tengo internet? ¿Usted sabe cómo unir un PDF? Sí, obvio. Entonces, le recomiendo que lo baje de nuestra página de internet que le voy a decir a continuación. No me entiende, no tengo internet. Suave, no tiene internet. ¡Ay, que no! ¡Ay, muchacho, qué torta! Usted necesita llamar a alguien que lo ayude. Para que no le pase eso, pasate a la red de Boomerang y obtienes dos meses de internet de alta velocidad totalmente gratis. Te ofrecemos rápida instalación, soporte 24-7 y disponibilidad del 99.97%. Encontrarnos en nuestro Facebook, Boomerang Wireless o ingresar a nuestro sitio web www.bw.cr. Para más información, llámanos al 4020 4010 o escribinos a info.bw.cr.